Señor, ya. ¿Cuánto tiempo más vamos a caminar, Jimmy? Te suben las manos. ¿Aquí estamos bien? ¿De verdad me sudan? Sí, te subo. No, no creo. No me toques, no me toques. Ya, 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 perdón. Estaba molestando un poquito. No me sudan, bro. Pero... ¿Viste cómo te suben las manos? No, no es para tanto. Pobre mi hermano. Así que el idiota se abrochó con ese cuerazo. Pero qué le ven, si es horrible. Pero yo se la voy a quitar. Claro. Y eso será mi venganza terrible. ¿Eres consciente de que tú y mi hermana están locos? Es una emergencia. Y van a estar así, de emergencia en emergencia. No le vas a hacer daño, ¿no, Jimmy? Yo jamás haría eso. Eso espero. Gracias nuevamente. No te preocupes. Qué lindo tu pelo. Ya, sube el tema, ya. Se pasa. Última vez que me disfrazo a una mujer. Tengo que quitarme todas estas cosas. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Te vi con Jimmy? Sí, lo conozco de las lomas. Oye, ahora que te veo un poco mejor, eres más linda de lo que pensaba. ¿Te importaría si vamos por ahí a tomar? ¡Hey, Remo! Tío, ¿qué tal? No puede ser, no puede ser. Te veo bien acompañado. Ah, sí, pues. Ella es... ¿Cómo te llamas? ¡Christy! Ah, encantado. Christy, hola. Hola. Ese rostro... No creo que nos hubiéramos visto antes. No, no, iba a decir que parece un rostro de modelo de revista. Bueno, ya me tengo que ir. Chao, gracias. Muy guapa tu amiga. No, no es mi amiga. La acabo de conocer. De hecho, es la enamorada de Jimmy González. ¿Esa belleza? Sí. ¿Esa belleza es la enamorada del flacochento ese? Sí, tío, pero... Se la voy a quitar. Esa es, sobrino. Muy bien. ¿Qué le echan a los leveles que ya no sale nada? Dios mío. ¡Hijito! Papá. Oye, oye, ven. ¿Sabías que Jimmy anda saliendo con una chica bien guapa? ¿Ah? Sí, Christy se llama. Bonita cara, bonito cuerpo, una modelito. ¿Qué? Así es. Primero andaba detrás de tu hermana. Y ahora anda detrás de esa Christy. Arribiste el apestoso, imagínate. Papá se ocupa. No, 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 no te vayas, que falta lo mejor. ¿Qué? Remo se la va a quitar. ¿Qué? Sí, así me dijo. Lo va a trazar. Bien hecho, para que el flacochento ese no se esté dando aires de muy, muy. Yo no voy, papá. Tú deberías consiguerte una chica así. Así fina, bien puesta, bien rica. Chao, 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 papá. Ya que no sabe nada de este chico, ¿ah? Joven, quería contarle. Hoy se abrieron las matrículas en el instituto. ¿Recuerda que me dio la lista? Lo malo es que no me van a convalidar ninguno de los cursos del otro instituto. Pero, ¿qué se le hace, no? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira así? Julie, no me pidas que me desfraze de Christy de nuevo, ¿ya? ¿Por qué pasó algo? No, no, no pasó nada. Solo no me pidas más favores, ¿sí? No me pidas que defiendan el amor, no me pidas por la igualdad del mundo, no me pidas por las causas perdidas, ¿sí? No me pidas por nada. Al menos ayudo a su hermana. ¿Y está durmiendo en una cama? ¿Cama o en un catre, catre? Es un colchón. Una cama. Y, ah, ¿y está comiendo bien? Sí, ella a veces cocina. La están explotando, ¿no? Señor Diego, nadie la está explotando. Ella a veces cocina para ayudar a mi tía Charo, porque quiere. Pero debe estar comiendo menudencia, patita, mofe, todas esas porquerías que ustedes comen. Diego, ¿por qué no deja que Julie siga con su trabajo? Sí, sí, me voy al restaurante. ¿Qué? ¿Qué? Extrañando tu casa. No, no, para nada. Gracias por preparar el almuerzo. No hay nada que agradecer. Voy poniendo la mesa. Sí. 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 Chica, ¿te has dado cuenta que la alnesia chatea con alguien? Ah, no. No, no, no me había dado cuenta. Ay, ¿con quién es, Julina? ¿Te gusta alguien? No, 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 no. Ay, cuenta. ¿Es guapo? Sí, sí, pero recién nos estamos conociendo, somos amigas. Ay, pero te gusta, chica. Ay, vamos, dile que me cuente. Yo soy la madrina del amor y yo puedo dar grandes consejos, ¿sí o no? Dime, ¿te gusta, chica? No, no, no. Ay, Tere, ya te dijo que solo son amigos. Ay, ya. Escúchame, ustedes no pueden ser tan tibias, chicas. Miren, la calle está dura, uno cuando es chivola piensa, ay, yo me voy a botar como agua sucia, no va a pasar nada, pero luego se te va, se te pasa el tren y tienes que tomar acción. Mira, yo te voy a soltar unos consejitos así, chiquititos. Le dices, ay, no sé besar, ¿me ayudas? Otro también, le dices, cuando yo te veo, ay, siento que eres como la chacleta de mi mamá. Vienes hacia mí y se me salió en el bobi. Ay, qué linda, ¿no? Ay, sí, qué bonito. La etapa del enamoramiento es la más bonita, chica. Todo es como muy lindo, sean quisesmo, caricias, todo es muy romántico. Luego todo se vuelve una basura, esa es la verdad de los hechos, chica, una basura porque luego los hombres se aprovechan de ti y te dejan con tu hijo tirando cintura y no te pagas para la manutención, no te dan nada. Pero luego el enamoramiento, ay, es una cosita del señor Dios. ¡Ah! ¡Verdad, no, 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 no! ¡Ande! ¡Ay, disfruta la etapa del enamoramiento, está muy bien! ¡Sulimar, por favor, escúchame! ¿Y yo por qué tendré que escuchar las palabras de Tremendo Picalflor que solo quiere burlarse de mí? ¡Sulimar, te ruego que me escuches! ¡Qué osis! Quiero que me escuches, por favor, pues. Ya te escuché mucho, Félix. Una vez más, escúchame. Ay, está bien, habla rápido, pero párate, pues. Ya. ¡Sulimar! La gente de la selva somos así, cariñosos, ejusivos, expresivos, pero no le hacemos daño a nadie. Si pasa una chica bonita, le sonreímos, le halagamos, pero no tenemos intención de incomodar. Ajá. No quiero hasta parto sinvergüenzura. Me pusiste un cascabel en el cuello, Félix. ¡Un cascabel! Pero era un bonito detalle. ¿Bonito detalle? Me sentí una mascota. Pero es que siempre apareces de la nada y cuestionas todo lo que hago y digo. ¿Y no te gusta que te controle? ¡No! Pues te aguantas. Pero yo me aguanto. Y también me aguanto cuando tú andas coqueta por ahí. No tiene nada que decirme. Así soy yo. Sí, pues. Así eres tú y así también soy yo. Así somos y no le hacemos daño a nadie. Pero tú siempre apareces de la nada y me haces sentir mal. Me haces sentir culpable por una sonrisa o un comentario que se me escapa por ahí. ¡Sulimar! ¡Sulimar! Yo hasta ahora no me explico cómo una mujer tan linda, tan inteligente, tan excelente, tan guapa, tan hermosa... ¿Se ha hallado? ¡Sulimar! 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 ¡Gracias!